¡Arriba! 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 Gómodo, la nueva banda de Gis ¡Arriba! 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 Gómodo, la nueva banda de los ¡Arriba! Si te ves que me dices contesta cuando me miraste pero te hicisteis tan yo lo fui por esa granita miante me pusi loco conmigo conmigo te intenta los hijos de fe Yo te creía en otra onda Y me tiruchaba y me recordaste A poner en cuenta que eres yo, yo, yo Necesito la droga, yo te amaba tú Necesito la droga, yo te amaba tú Que me ponga de nada, como me pones tú Necesito la droga, yo te amaba tú Necesito la droga, yo te amaba tú Que me ponga de nada, como me pones tú ¡Vaya, vaya! ¡Por lo nuevo! ¡Vamos, dice! Necesito la droga, yo te amaba tú Necesito la droga, yo te amaba tú Que me ponga de nada, como me pones tú Necesito la droga, yo te amaba tú Necesito la droga, yo te amaba tú Que me ponga de nada, como me pones tú ¡Vamos! 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 ¡Vaya, querida! ¡Vamos, saca la droga! ¡Vamos! 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 Quiero escuchar las manos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Celento! ¡Celento! ¡Vuelve nomás! ¡No! ¡Esta la conocemos! ¿Dónde están los bailanines? ¡Los más mejores de San Francisco! ¡Vamos! ¿Alguien le haces conocido? Sí, obviamente, mi amigo Elieito ¡Venga, bailar, amigo! ¡Vamos! La gente de Santa Clara presente acá también ¡Ari! ¡Vengo! ¡Vengo! ¿Por qué? ¿Por qué lloraste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque lloraste! Cuando te fuiste no tu tensas de mí En mi triste años en tu momento yo lloré que conseguiera todo lo que yo te di Porque yo nací, en el vuelo del amor yo no fui especial Nací haciéndome tantas, haciéndome tan mal Me llevas tan corte de un abismo, por tu revolución Y ahora lloras, me te vengo por tu orden de vuelta y tu mar Y vos sabes que aquí dentro del cuello, existen marcas de su abandono Y ven y vencer, y ahora lloras, no se me está llorando De verdad, de ser que está muerto, no sabías Y ahora lloras, me te vengo por tu orden de vuelta Y ahora lloras, me te vengo por tu orden de vuelta ¡Ven y ven y ven! ¡Ven! 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 Y ahora lloras, me vuelvo del amor yo no fui especial No has nacido trapas, haciéndome tan mal Te llevas hacia el borde de una misión, con un nuevo iris, y ahora llorás. Si viento por tu mente, en cualquier mar, y no sabes que al viento le he pensado, en sí se mataste su abasto, y de vida será, y ahora llorás. Si viento por tu mente, en cualquier mar, y no sabes que al viento le he pensado, y ahora llorás, y ahora llorás, y ahora llorás. Si viento por tu mente, en cualquier lugar, y no sabes que al viento le he pensado, y no te la aguante ahí para la banda, eh. Nada, agradecidos, y espero que la pasen tan bien como nosotros. Nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor, humildemente, este es nuestro show. Mirá, ahí la gente, mirá, mirá quien está ahí, mi amigo que ahí, una cosa de locos, el tolate. Bueno, la gente de Santa Fe también está acá presente, gente de Gessler, ¿eh? ¿Están aquí? Sí, ¿eh? ¿Quién es el presente? Mirá, mi amigo el negro, Marcelito Macedo. Bueno, vamos a continuar, queremos que vengan a bailar, si quieren bailar, bailen. Eh, después tengo un chão, amigo. Perdona si pregunto por cómo le encuentras, que no me he comentado que me han visto sola, llorando por las calles en altas horas, hay como una loca, loca, loca. Comenta que tu niño hacía adecuado, que no existe en consuelo, cara, tanto, llanto, que no llores más, ni niña, 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 como son de amores, amores que guardan, amores que ríen, amores que llorar, amores que amaran, son de amores, amores que engañan, amores que agotan, amores que juegan, amores que faltan. Dice, deja de llorar, y piensa que algún día un muño te dará, toda esa fantasía es mucho más, porque tú no estás todo en toda la hora. Deja de llorar, y si te haces la límite de cristal, el tiempo va a ver si tú no puedes nadar, toda esa fantasía es fantasear. Dele, que le llaman, y si te haces la límite de cristal, el tiempo va a ver si tú no puedes nadar, y si te haces la límite de cristal, y si te haces la límite de cristal, Este foco decide que le hacía una hermana Y que esas ingresiones que venías antes Se le atragó la luna, luna, luna Y que quiere la suya, que quiere la cura Y que quiere la suya, que quiere la cura Y esas que en nubes más que se suena Hay donde verás, ola, ola, como dice Son amores Amores que mandan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amaran Son amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que lloran Amores que fallan Deja de llorar Y piensa que el rote y el mundo te dará Todas las fantasías y mucho más Porque tú no estás tan loca, loca, loca Deja de llorar Y se te deshacen y miran de tu sal Y se te deshacen y miran de tu sal Y se te deshacen y miran de tu sal Pero ni siquiera Son amores Amores que matan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Son amores Amores que matan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan, amor y ser Deja de llorar, no sé qué conmigo que no te dará El saludo han sido mucho más, como esa sombra yo lo haré Deja de llorar, sé que antes ha terminado ya de pisar El tiempo bonito siempre va a buscar De esa guardia sin faltas ya Oh, oh, uh, oh ¡Aplausos!